Que difícil es mirar arriba cuando la luz se escapa Y en la costumbre de esos días pedir permiso para entrar en nuestra casa Que difícil es vivir sereno cuando el castigo es agrio con los buenos Y no hace falta ni nombrarlos a los que ayudan a cerrarte el corazón con barro Cae desde el cielo una lluvia de veneno Siempre fue así y así no será Quiero seguir en una tierra donde el cielo se mantenga por estar Cantándole a los vivos Una guitarra al mediodía Los chicos que juegan arriba Que difícil es tener oficios Este oficio flaco como el pan de la alegría Llegaron barcos con negros A esta tierra de cazadores Yo en mi rutina no me lamento De perseguir todavía años con flores Cae desde el cielo una lluvia de veneno Siempre fue así y así no será Quiero seguir en una tierra donde el cielo se mantenga por estar Cantándole a los vivos Siete años deano A la gente se mantenga por estar Más cantando Czyli Amar El cielo se mantenga por estar mirando Ese mi trained Con lo que El cielo se mantenga por si Macro El cielo se mantenga por estar Me ascanza por si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abre corazón del milagro esta tarde Quiero tener un lugar donde mirarme Y las horas no pasen largas Como el cielo en la niñez Como el cielo en la niñez Una cuchilla trae las tormentas Está lloviendo en las catedrales Todo huele a menta en las calles Todo como ayer Como el cielo en la niñez La-de, 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 la... ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una película vieja que habla de vos Todavía no conocías la desnudez En la pieza está tronando mi sangre Este debe ser mi oficio Y de creerte Abre el corazón del milagro esta tarde Quiero tener un lugar donde mirarme Y las horas no pasen largas Como el cielo en la niñez Como el cielo en la niñez Entre los negros de tu vestido Debe haber un invierno justo Fantasma de lo perdido Cielo sin sombra Para este hombre Hay una película vieja que habla de vos Todavía no conocías la desnudez En la pieza está tronando mi sangre Este debe ser mi oficio El de creerte El de creerte El de creerte Gracias por ver el video 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 Como se levanta el video Gracias por ver el video Me iré La de tu casa Y tu gente Y... 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 se abren a la penumbra las patas verdes de sus vestidos caen lentamente bajo la luna raraerá raraerá samba luz de la oscuridad ponele una pupila al viento que el viento mire no más cuando te encuentre desnuda no tendrá más que entrar cuando te encuentre desnuda no tendrá más que entrar la 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 PAN DE LOS DÍAS Luz de mercurio, en la noche alta nadie descansa, por los halcones, hijos y madre, dueños de la oscuridad. Acá con Calapán, que falte completar, es una vida menos y una deuda más. PAN DE LOS DÍAS Canto en la sangre luz argentina, llevo encendido tu olor de mujer. Cada mañana busco en tus rastros, y comprendo que hicieron con tu juventud. Acá con cada sueño que quede por soñar, habrá que hacer soñando lo que estaba y no está más. PAN DE LOS DÍAS 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 Canta corazón de día, que la furia corre su melancolía y en la tierra roja el país de soja, su trabajo, infinitos laureles y algunas batallas entre los andenes, me quedo esperando zapatos mojados entre los trenes, me fui buscando el nombre de mi cuerpo antes de dormir, y al salir una costa de neblina esperará, cruzando el día lejos de mí. Hay quien muere ciego, yo voy levantando mi guitarra, bajo un cielo negro. Yo voy levantando mi guitarra, bajo un cielo negro. Yo voy levantando mi guitarra, bajo un cielo negro. El verde suave de veredas, y en la bajada de la costanera, recibe mi vida, la vida de otros, los que esperan. Inmensa celda, repleta de aviones y máquinas nuevas, pero mi guitarra es una sombra, bajo la bandera. Me fui buscando el nombre de mi cuerpo antes de dormir, y al salir una costa de neblina, me esperará, Y al salir una costa de neblina, me esperará, cruzando el día lejos de mí. Y al salir una costa de neblina, me esperará, cruzando el día lejos de mí. Hay quien muere ciego, yo voy levantando mi guitarra, bajo un cielo negro. negro, yo voy levantando mi guitarra bajo un cielo nuevo. Nare, 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 nare.